Mantenemos el queso en la barra para Francisco Monta. Se prepara Juan Lores. Mantenemos el queso en la barra para Juan Lores. Se prepara Juan Lores. Mantenemos el queso en la barra para Francisco Monta. También está el segundo grupo. Mantenemos el queso en el queso en la barra para Francisco Monta. Mantenemos el queso en la barra para Francisco Monta. No pensaba que salía, pero ahí abajo. ¿Está enfocado? ¿Qué? ¿En la base enfoca? No, está así. Venga, eh. ¡Vamos! Acuérdate las otras. ¡Vamos! 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 ¡Muy buena! El besito de una mano Es que se te vaya a la cara, espera, espera ¿Esto es de la juta? ¿Ebay? ¿Gorila tripod o gorila pod? Es que no lo he puesto por ahí, no lo he puesto, no lo he puesto, no lo he puesto ¿Esto es de la juta? ¿Esto es de la juta? ¿Esto es la juta? ¿Esto es de la juta? ¡Vamos, Ruso! ¡Vamos! ¡No llegas! ¡El Marruso no lo tienes que hacer! ¡En el momento lo que te has traído! ¡Vamos, Ruta! ¡Niño! ¡Vamos! 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 Movimiento en uno ¡Muchas palabras! ¡Vamos, Quique! ¡Viva, Viva! ¡Viva, Viva, Viva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!